Hola mercaderes, te saluda Chris Moarri desde la ciudad de Shenzhen. 2023 ha llegado, un feliz año nuevo a todos los suscriptores, amigos, seguidores, mercaderes, emprendedores que forman parte de esta bonita comunidad. En estos primeros días del 2023 algunos mercaderes con mucho optimismo emprendedor me han estado preguntando, Chris, ¿qué productos puedo comprar en el 2023? Quiero importar de China. Estoy pidiendo cotizaciones, me dicen que el flete está baratísimo y otros mensajes similares. Bueno, empecemos con las buenas noticias. En efecto, el flete marítimo está bajísimo en estos días. Prácticamente ha vuelto a los precios antes de la pandemia. Un contenedor de 40 pies HiQ desde cualquier puerto de China a la mayoría de puertos de Sudamérica está entre 1.500 y 2.000 dólares ahora en enero de 2023. Definitivamente muy buenas noticias para todos los importadores. La mala noticia es que estamos próximos al año nuevo chino y las probabilidades de que tu carga sea despachada antes del año nuevo chino, aún sea por vía aérea, son muy pocas. Generalmente las festividades del año nuevo chino ocurren en febrero o a fines de enero, pero en este año el feriado oficial inicia el 21 de enero. Sin embargo, es costumbre que la mayoría de trabajadores salen de vacaciones una semana antes para evitar la congestión al viajar ya que en esta temporada es donde millones de chinos viajan a sus ciudades de origen a pasar las fiestas en familia. A pesar que los días festivos oficiales sólo duran una semana, la realidad para la mayoría de chinos obreros de fábrica es que salen de vacaciones una semana antes o incluso muchos días antes y regresan luego del festival de las linternas que es el final de las celebraciones del año nuevo chino y que en el 2023 ese día es el 5 de febrero. Así que si me preguntan cuándo vuelve todo a la normalidad, yo diría que en la segunda semana de febrero. Tengan en cuenta que estoy hablando de lo que sucede en el entorno de las fábricas generalmente, que es lo que nos interesa a nosotros que estamos haciendo comercio internacional. Si hablamos de cuántos días festivos tienen los que trabajan en los bancos por ejemplo, probablemente sólo una semana. Los que trabajan en finanzas, en ventas o la mayoría de empresas que trabajan en trabajos de oficina, en promedio descansan entre una a dos semanas. Pero cuando hablamos de los obreros de las fábricas, la costumbre es muy diferente. Y es más, una situación muy común es que luego del año nuevo chino, muchos obreros ya no regresan a trabajar a la misma fábrica, ya sea porque cambian de trabajo, muchas veces sin avisar a su empleador anterior, o se mudan a otra ciudad, o muchos se casan en esas fechas, deciden tener hijos, deciden construir su casa, etc. Lo que termina pasando es que muchas fábricas chinas empiezan el año nuevo con escasez de obreros. Y conseguir esos trabajadores nuevos para completar las líneas de producción pueden tomarle varios días, sin mencionar el tiempo de aprendizaje que necesitan esos nuevos trabajadores. Pero Chris, mi proveedor me dice que sólo van a descansar una semana. A ver, acuérdense que los vendedores trabajan en base a comisiones. Probablemente la mayoría de los vendedores van a decirles a ustedes lo que ustedes quieren escuchar, con tal de cerrar el negocio. En efecto, muchos de los vendedores son quienes regresan a trabajar más pronto. Pero si no hay obreros en las fábricas, no hay mercadería. Así que mi recomendación es que no se apresuren a colocar órdenes o pedir cotizaciones en estos días de enero. Porque luego de un mes los precios pueden cambiar. Así que más bien aprovechemos estas fechas, estas semanas, para planificar mejor las campañas o las estrategias de marketing, revisar los balances, cómo reducir costos, capacitarse, etc. Bueno, el título de este video es sobre los feriados en China para este 2023. Así que empecemos. Como en casi todo el mundo, el primero de enero fue festivo por el año nuevo chino según el calendario gregoriano. Aquí en China se celebran los dos años nuevos. El año nuevo del calendario gregoriano y el año nuevo del calendario lunar. Sí señores, ¿cómo lo escucharon? Acá se celebran dos años nuevos. El yuan tang es el año nuevo que empieza el primero de enero. En este 2023 los días no laborables en China fueron tres. El 31 de diciembre, el primero de enero y el 2 de enero. Sí, así como lo escuchas. A diferencia de muchos de nuestros países en donde solo tenemos un día no laborable, en China tienen tres. La siguiente es la festividad más larga y importante del año. El Junjie o Spring Festival o Festival de Primavera o Año Nuevo Chino Lunar o como lo quieras llamar, oficialmente dura una semana, desde el 21 de enero hasta el 27 de enero. Sin embargo, como ya lo expliqué, en la práctica la mayoría de chinos se toma dos, tres, cuatro semanas de descanso de acuerdo a su empleo. Obviamente también hay chinos que no pueden descansar en esas fechas. Los que trabajan en los medios de transporte, en hospitales, en restaurantes, turismo, etc. Pero si hablamos de comercio, en mi caso, por ejemplo, la mayoría de fábricas de mis proveedores ya me han informado que solo trabajan hasta el día 13 de enero. Algunos incluso ya salieron de vacaciones, pero la mayoría sale el 13 de enero. Y también la mayoría regresa en la primera semana de febrero. La siguiente festividad es el Qingmingjie o Tong Suiping Day o el día de limpieza de tumbas. Más que una celebración es un día de conmemoración y respeto a los difuntos. Es una festividad similar al día de los muertos que tenemos en Sudamérica. Tradicionalmente en China aquel día se hace limpieza de las tumbas, se lleva comida, flores, se prenden inciensos. Pero además es un día para pasar en familia, al aire libre. Es tradición y buena suerte volar cometas, papalotes, barriletes, volantines... ¿Cómo le llaman en tu país? Por favor, déjamelo en los comentarios. En el 2023 ese día no laborable es el 5 de abril. La siguiente festividad es otra que también tenemos casi en todo el mundo. El Lao Tong Jie o Labor Day o día del trabajador. A diferencia de muchos otros países en donde solo tenemos 1 o 2 días de festivos, en esta fecha en China se tienen 5 días. En el 2023 los días festivos van del 29 de abril al 3 de mayo. Es importante mencionar que para disfrutar de estos 5 días festivos, los chinos tienen que recuperar parte de estos días no trabajados. Se trabaja de forma normal el domingo 23 de abril y el sábado 6 de mayo. Y no me refiero a una recuperación de forma opcional o parcial. En estos sábados o domingos que se recuperan todo transcurre de forma regular. Los chicos van a la escuela, los bancos trabajan, los hospitales trabajan y muchas empresas privadas y públicas también trabajan como un día normal. En el caso de las fábricas esto puede variar. Algunas descansan menos días pero ya no tienen que recuperar. Esta festividad la conocen también como la semana dorada. Hay mucha actividad turística, algunas empresas regalan alimentos, coches, pasajes, dinero en efectivo a sus trabajadores según el desempeño de cada empresa. El siguiente festivo es el Tuan Wujie o Dragon Boat Festival o Festival del Bote del Dragón. En el 2023 son 3 días festivos. Van del 22 al 24 de junio y se recupera un día el domingo 25 de junio. Esta es una celebración muy importante que nace de una historia muy antigua. Se trata de Chu Yuan que era un poeta muy patriota y muy querido por el pueblo del imperio Chu. Él llegó a ser consejero del emperador pero eso le creó muchos enemigos en la nobleza. Que más tarde convencieron al emperador para desterrarlo de su imperio. A pesar de todo eso Chu Yuan continuó escribiendo muchos poemas mostrando el amor por su país. Poemas que se leen hasta la actualidad. Unos años más tarde después de su auxilio, la capital del imperio Chu cayó en mano de los enemigos y eso entristeció tanto a Chu Yuan que se lanzó al río Miluo. Al enterarse de esta tragedia la gente del pueblo se organizó en botes para rescatar su cuerpo. Incluso lanzaron bolas de arroz al río para alimentar a los peces y evitar que se devoren su cuerpo. De allí nacen dos de las tradiciones más importantes de esta festividad. Las competencias en botes y la tradición de comer Tsong Tzu. Que son las bolas glutinosas de arroz y que son muy deliciosas. Si pensaban que ya son muchos días festivos los que se tienen en China, pues agárrense. Porque este 2023 del 29 de septiembre al 6 de octubre se juntan dos festivos que nos dejan un saldo de 8 días seguidos no laborables. Pero que se recuperan los días sábado 7 y domingo 8 de octubre. Estamos hablando del Chong Jiu Jie o festival de medio otoño. Y el Kuo Jin Jie que son los días nacionales. Esta es conocida también como la segunda semana dorada de China. El festival de medio otoño o el Mooncake Festival es una de las festividades más importantes de China. Cuenta la leyenda que en el pasado habían 10 soles en el cielo. Que provocaban muchas tragedias en la tierra. Entonces hubo un arquero, un guerrero llamado Hou Yi, que derribó 9 de los soles. Trayendo estabilidad a la tierra. Como recompensa le otorgaron el elixir de la vida eterna. Pero como él no quería separarse de su esposa Chang E. No se tomó el elixir y le dio la poción para que la guardara. Desafortunadamente uno de los aprendices de Hou Yi quiso robar el elixir. Y para evitarlo su esposa Chang E se lo tomó y se volvió inmortal. Luego Chang E voló a la luna con su mascota favorita que era un conejo. Con la esperanza de reencontrarse con su esposa Hou Yi ofreció a la luna los pastelitos conocidos hoy como Mooncakes. Se tienen registros que esta leyenda tiene más de 2000 años. Y también hay evidencia que los Mooncakes se comen en China desde hace 1400 años aproximadamente. El Kuo Jin Jie o los días nacionales es la conmemoración de la fundación de la República Popular China en 1949. Y esos son todos los festivos no laborables en el 2023 en China. Así que ¿Qué opinas? ¿Crees que los chinos tienen más festivos de los que tienes en tu país? Déjame en los comentarios y a propósito toda la información de los feriados en China la vamos a poner en nuestro blog en nuestra plataforma mercaderes.club. ¿Todavía no te has inscrito? ¿Qué esperas? ¡Es gratis! Bueno, a propósito quiero comentarte si es que todavía no te has enterado que a partir del 8 de enero de 2023 se levantan las restricciones para viajar a China. ¡Yeah! Quiere decir que se van a facilitar las visas, van a bajar los precios de los tickets aéreos, van a reanudarse las ferias internacionales, las cosas van a volver a ser tan normales en muchos aspectos. Así que si quieres estar enterado de todo lo que pasa en China, temas de emprendimiento, de negocios, no te puedes perder mis próximos videos. Gracias por llegar al final de este video y nos vemos muy pronto. Chau chau.